¿Cómo presenta el momento del accidente? Es que lo que pasa es que mis sobrinos van pasando y el señor pasan a la soplado, ellos no paran bolas que uno puede morir aquí o no en el deporte, porque pasan soplados como que ellos son los dueños de la calle. O sea que no tienen precaución si la gente pasa... No tienen aquí, todos estos motetos son así. Aquí no hay tránsito, no hay nada. Aquí todos son iguales. Son una basura, todo. De tránsito y todo. Si usted no está en el tento, el señor se da la fuga. Sí, si no le saco la llave, él se va. Yo le saqué la llave porque la llave yo se la saqué. Ahora parece que el señor como no quiere hacerse responsable que está por allá. Sí, mire, el muchacho es mi sobrino, pero él se quería ir a la fuga. Póngan la llave, yo se la quito y se la paso al policía. Ya, ese es todo, nada más. José. Detenido. No se va a mover de aquí, señor. Porque simplemente le estoy diciendo que no se puede mover. Usted puede ser el agente de tránsito. No, no, le estoy diciendo que no se puede mover. ¿Por qué están ahí cuchichando y todo lo demás? No puede cuchichar usted. Señor, cualquier cosa que está aquí, estamos en público. No puede cuchichar usted ni Cati. Escúcheme, por favor. Déjase el trabajo. Señor, usted tiene que hacer su trabajo, tiene que proceder como es debido. Una vez que terminen de valorar, nos mudamos con ellos. Aquí no es que no se puede mover. Pero no se puede cuchichar, señor. Estoy diciendo que no puede cuchicharse, es lo único que estoy diciendo. Él me está diciendo que el pana tiene la culpa, automáticamente. Busca entonces una cámara por aquí. La cámara se dice que no le va a poner la cámara por aquí. Escúcheme, o sea, hay que dar gracias a Dios. Y yo busquemos de cucho, me escucho de primero. No busquemos culpables. Pero el señor está echando la culpa. Ya, sí, por eso le estoy diciendo, no busquemos culpables. Temos solución, nada más. Eso, parceiro, eso es lo que queremos. Tenemos solución. No, vieron, chicheo. Pepe, pa, que no se pongan las llaves de la moto. Ya, compadre, que no se pongan, estamos pidiendo cosas de la oficina. Háganse cosas de la oficina, pa. Es que las cosas de nosotros. Hay que tomar las llaves de nosotros. Dejen los funcionarios que hagan su trabajo. No, 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 no te metas en problemas. No te metas, concha tu padre. Es mi sobrino, por eso estoy actuando de tal manera. Es de la oficina, es de la oficina de nosotros. Ya, es simple. Dice lo que no te metas. A ver, amigo, escúchame una cosa. Ya, dígame. El procedimiento va a tomar los señores. Entonces, usted acompañó a los señores para que vean todo el procedimiento como lo van a hacer correctamente. Vaya usted con el señor. Usted podría ponernos y todo. Caso que nosotros somos, ¿qué? Para dejarlo ahí. Dígame usted. Vaya con los señores y vea todo el procedimiento que lo van a hacer. A ver, que vean lo correcto. Sí, por favor. Colabore y no distorsione las cosas. No puede haber un chicheo. Es que la cosa es de nosotros. Dejen a los funcionarios que hagan su trabajo. No, 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 no te metas en problemas. No te metas, coche tu padre. Es mi sobrino que eres estudiante de tal manera. Es de la oficina, es de la oficina de nosotros. Es simple. Dicen que no te metas. A ver, amigo, escúchame una cosa. El procedimiento va a pasar a los funcionarios. Entonces usted acompañó a los señores para que vean todo el procedimiento como lo van a hacer correctamente. Vaya usted con el señor. Usted podría ponernos y todo, caso que nosotros somos, ¿qué? Para dejarlo ahí, digamos usted. Vaya con los señores y vea todo el procedimiento que lo van a hacer. A ver, que sea lo correcto. Sí, por favor, colabore y no distorsione las cosas. No se puede mover. No se va a mover. Porque simplemente le estoy diciendo que no se puede mover. ¿Dónde vamos a ir? Yo soy el agente de tránsito. Usted puede ser el agente de tránsito. No, no, le estoy diciendo que no se puede mover. ¿Por qué están ahí escuchichando y todo lo demás? No puede escuchicharte. Señor, cualquier cosa que está aquí estamos en público. No puede escuchichar usted ni cada quien. Escúchame. Por favor. ¡Ese es el trabajo! Señor, usted tiene que hacer su trabajo. Tiene que proceder como es debido. Una gente que termina de valorar, nos mudamos con ellos. Pero no se puede escuchichar. Señor, usted dice lo que no puede escuchicharse. Es lo único que estoy diciendo. Él me está diciendo que el pana tiene la culpa. Apaga automáticamente. O que no es una cámara por la gente. La cámara se saca por la... La cámara por el presidente. Escúchame. O sea, hay que dar gracias a Dios. Está abrido. Yo buscamos de mucho, me escucho de primero. No buscamos culpables. Pero el señor está echando la culpa. Ya, sí, por eso le estoy diciendo. No buscamos culpables. Temos solución nada más. Eso, parce. Eso es lo que queremos. Temos solución nada más. Por eso la... Jorge Salaam.